¿Qué pasó? Y ahí como, ¿qué pasó, mi galleta? Ay, no más. La gente sabe que uno no está loco, baby. Hace unos días se dio a conocer la noticia de que Ovi fue detenido por lamentablemente golpear a su novia los hechos ocurriendo en la ciudad de Miami, Florida. Y a pesar de que el cantante obtuvo una fianza, uno de los famosos que reaccionó a esta noticia fue Natanael Cano. Pues hace unos meses el creador de Corridos Tumbados acusó al cubano de golpear a las mujeres. Qué mal esa gente que le levanta la mano a su mujer, a las mujeres, bro. Qué feo. Y fue tan solo hace unos días que el mexicano realizó una transmisión en vivo junto a Eric Aragón, ex integrante de Grupo Codiciado, pues estaban celebrando el lanzamiento de su nuevo dueto juntos titulado De A De Veras. Y en este, Nata habló sobre el encarcelamiento de Ovi y aseguró que la gente sabía que él no estaba loco, haciendo referencia a lo que había dicho hace meses. Pero ustedes recordarán la tiradera que traían tan solo hace pocos meses estos dos. ex amigos y que de hecho Natanael ya salió a pedirle perdón a Ovi en un reconocido programa de televisión. Pero bueno, hasta aquí la noticia del día de hoy. Déjenme saber lo que opinan en los comentarios que los estaré leyendo. Y nos vemos en el próximo video.